Mi nombre es Patricia García Ramírez y tengo 42 años y vengo de la hermosa ciudad de Grisboro, Norte Carolina. Y yo vine especialmente a saludar a Pepe Garza. ¡Eso! Yo lo admiro porque él es un buen compositor y me gusta su personalidad. Y sé tú mismo, no importa lo que tengas que decirme como a todos. Es igual, porque tú me encantas así. ¡Uh! Mi canción favorita de las que ha escrito Pepe Garza se llama Ese loco soy yo. Me muero de ganas de decirle que me cante esa canción al oído. Jale la banda, toco una tanda de canciones para ti. Acá entre nos, lloré con dos. Así me pongo desde tu maldito adiós. Y ser pucheros con los primeros tequilas que me tomé. Dieron las diez, pero después dieron las once y te maldije otra vez. Como a las doce, perdí la pose y estuve a punto de correr detrás de ti. Perdón. Pati dice, Pepe te quiero. Y Pepe piensa, Pati, no me ames. Mi compadre Pepe Garza le va a dar un abrazo ahí. ¡Eso, Pepe! ¡Bravo, Pepe! ¡Eso, Pepe! ¡Feliz regreso! Ok, sí, le insistía en echando ganas. Bienvenida, ¿eh? ¡Suerte! ¡Cocito! 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 ¡Cocito!